Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este nuevo video con este radio que es un RCI 63 FFD4, este radio lo preparamos para nuestro amigo Abel Pedraza 1028 el consentido y este radio se va a ir hasta la parte de Texas, espero que sea de su agrado, aquí podemos encontrar el radio con un radio que se va a ir hasta la parte de Texas. Hay una caja de llamadores en la parte superior del radio, tiene 6 llamadores de entrada, la ruleta y 2 LED en color rojo, aquí tenemos uno y aquí está el otro LED en color rojo, esos LED solamente prenden cuando está en funcionamiento la caja de llamadores. En la parte de abajo podemos encontrar el ventilador, esto para ayudar a mantener fresco el amplificador de este radio que podemos ver aquí es de el tamaño total de la tapa de abajo del radio. Este es el de los modelos más grandes de Ranger, el RCI 63 FFD4, también detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación roja, esto para que haga juego con la iluminación del ventilador, las perillas y la caja de llamadores. Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio, este es el llamador de entrada número 1. Este es el tercer llamador de entrada número 2. Este es el tercer llamador de entrada número 1. El cuarto llamador de entrada número 1. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate que me despegas! Este es el quinto llamador número 2. Este es el sexto y último llamador de entrada número 1. ¡Hablante, cállate, 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 cállate! Estos son los seis llamadores de entrada en este RCI 63 FFD4 para nuestro amigo Abel Pedraza. Espero que les haya gustado este video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si tú quieres un radio como estos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902. Yo soy el Junior de MrXCVShop, nos vemos la próxima. ¡Hablante, cállate, cállate, cállate!